Fernanda extrañaba a su colegio, a sus amigos y a su gran labrador de color caramelo. Su papá cambió de trabajo y se mudaron. En esa ciudad hacía mucho calor y siempre llovía. Un día dejó de llover y empezó a hacer un poco de frío. A Fernanda eso no le importó, más bien la puso contenta. Sin lluvia podía pasear por las orillas de ese río tan ancho que le recordaba al mar. Pero donde nunca iba era al grande y oscuro bosque. En uno de sus paseos algo le llamó la atención. No era ni grande ni pequeña, ni colorida ni pálida. Ni pesada ni ligera. Ni una fruta ni un gatito. Parecía una piedra dormidita en una cama de barro seco. Sin embargo la hizo su mejor amiga. Hasta le puso de nombre Teresa. La llevó a su casa. La puso en una caja de zapatos y le leyó un cuento sobre un oso de oro y un príncipe. Al día siguiente, antes de ir al colegio, la dejó escondida en la casa de muñecas. El fin de semana no se separó de Teresa ni un momento. En la mañana la puso al lado de su desayuno y le invitó a unas migas. Más tardecito, la llevó en una canastita al mercado para que tomara el sol y airecito. El domingo, a la hora del almuerzo, cuando iba a poner nuevamente a Teresa sobre la mesa, sus papás en coro le dijeron que ni se le ocurriera. El miércoles, los papás descubrieron que Fernanda le hablaba a Teresa y se pusieron verdes cuando la escucharon decir que era su mejor amiga. ¿Acaso Fernanda estaba perdiendo la razón? A la mamá se le ocurrió una idea para deshacerse de ella. El viernes, mientras la niña dormía, los padres se llevaron a Teresa al bosque. Anduvieron mucho, dejando tras de sí un rastro de terroncitos de barro, que se desprendían de Teresa. Al llegar a un claro, el papá la dejó al pie de un pequeño árbol. Amaneció y Fernanda buscó de inmediato a Teresa, pero solo vio un rastro de polvo y terroncitos. Siguió el rastro hasta el lindero del bosque. Llegó y ahí se detuvo. Tenía miedo. Entonces miró los terroncitos, tomó aire y sus pulmones se llenaron de aire fresco y coraje. Decidida corrió hacia el bosque. El sol ya estaba en lo alto, cuando Fernanda encontró el árbol de flores blancas. Reconoció a Teresa en un montón de piedras. Ya no tenía miedo. Feliz la besó y una cabecita con ojitos sonrientes apareció de pronto. Teresa había estado dormida todo este tiempo. Ambas regresaron a casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!